Vamos a bailar, el tema lo dice ¡Adiós! ¡Ay pinche rana! ¿Cómo le haces, no chiques? ¡Vamos a bailar! Dedícasela a tu amiga, a tu esposa, a tu amante, a si estás enamorado Y si estás un poquito adolorido como yo, pues a mí dedícasela ¡Vamos a bailar! El tema se llama así, tu amor ¡Vean el tambor! ¿De dónde la sacás, serrana? ¡Adiós! Esta melodía para que la seques a bailar Se lo digas bailando, se lo digas cantando y gozando Eso se llama así, tu amor Aquellos que han perdido el amor, la novia, a un amante lo que está de moda ¡Vamos a bailar! ¡Vaya con los amores! ¡Dice ahí! ¡Adiós! ¡Vamos a bailar! ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Otra vez! Aquí dice la historia del Miguel La Voz ¡Ahí va! ¡Cumbia! ¡Échalo, sabor! ¡Ahí va! Y sigue los textos con el famoso ¡Súpera, Adri, caballero! ¡Que como la goza! ¡Sí, señor! ¿Cómo se llama? ¡Otra vez! ¡Vamos allá! ¡Que bailan las luces! ¡Adiós! Para el famoso Dice para la famosa Peque Con mucho amor ¡Adiós! ¿Por qué te habían de perder Mis manos y mi tono? ¿Qué cosa dice? ¿Por qué te habían de perder Tu amor y mi amor? ¡Vamos! ¡Y eso es mi alma un gran dolor! ¡Pelo te retení! ¡Y sus seis sabores! ¿Cómo se llama? ¡Los oídos! ¿Cómo se llama? ¡Y tu amor! ¡Yo me moriré! ¡Me moriré! ¡Me moriré! ¿Qué cosa dice? ¡Los oídos! ¡Súpera, ser famoso, vago! ¡Incorregibles! ¡Cualomo, su gallo! ¡Toda la parte del caballo! ¡Ahí va! ¡Me moriré! ¡Échale esa voz! ¡Y dice! ¡Y hoy llegó mi compadre! ¡Mirad la voz! ¡Cómo la goza! ¡Para Jorge el Curioso! ¡En parte de una admiradora! ¡Ah! ¡Vaya con la voz ferrona! ¡Trayete el sabor! ¡Toda la banda de fresa y delgo! ¡Bienvenidos! ¡Adiós! ¡Dice! 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 ¡Pugre, mugre, mugre, más mugre! ¡Velo tener! ¡Eso va de parte de Jorge! ¡El Curioso! ¡Los David! ¡Hermano Kirin! ¡Sabor! ¡Esa noche nos acompaña! ¡La Negrita! ¡Hermano Kirin! ¡No me genero de iluminación! ¡Adiós! ¿Cómo dicen? ¡Por qué te habían de perder! ¡Mi amor y tu amor! ¡Échale esa voz! ¡Pues en mi alma un gran dolor! ¡Hermano Kirin! 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 Si no estás, yo me muero por ti Si no estás, yo me muero de amor Otra, ajá, por lo me quedaré ¡Qué bonita cumbia! ¡Vámonos! Por favor, yo me moriré ¿Cómo dicen? Me moriré ¡Viva! Si no estás, amor Si no estás, yo me muero de amor Si no estás, yo me muero de amor Otra vez, continuamos hacia adelante, señoras y señores La noche de hoy estamos de pieza Esta noche